¡Ping-Pong! ¡Hogi! ¡Juguemos con los dinosaurios! ¡Sí! ¡Velociraptor! ¡Roar! ¡Prachiosaurio! ¡Roar! ¡Theranodon! ¡Roar! ¡Triceratops! ¡Roar! ¡T-rex! ¡Roar! ¡A saltar! Cinco dinosaurios saltando en la cama ¡Ulalá! Uno se cayó y la cabeza se golpeó ¡Auch! ¡Ping-Pong llamó y le dijo el doctor! ¡No más dinosaurios saltando en la cama! ¡Frachiosaurio! ¡Roar! ¡Theranodon! ¡Roar! ¡Triceratops! ¡Roar! ¡Y T-rex! ¡Roar! ¡A saltar! ¡Cuatro dinosaurios saltando en la cama! ¡Ulalá! Uno se cayó y la cabeza se golpeó ¡Auch! ¡Ping-Pong llamó y le dijo el doctor! ¡No más dinosaurios saltando en la cama! ¡Theranodon! ¡Roar! ¡Triceratops! ¡Roar! ¡Y T-rex! ¡Roar! ¡A saltar! ¡Tres dinosaurios saltando en la cama! ¡Sí! ¡Uno se cayó y la cabeza se golpeó! ¡Auch! ¡Ping-Pong llamó y le dijo el doctor! ¡No más dinosaurios saltando en la cama! ¡Triceratops! ¡Triceratops! ¡Roar! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Y T-rex! ¡Roar! ¡A saltar! ¡No más dinosaurios saltando en la cama! ¡Guau! Uno se cayó y la cabeza se golpeó ¡Auch! ¡Ping-Pong llamó y le dijo el doctor! ¡No más dinosaurios saltando en la cama! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Soy el único que queda! ¡T-rex! ¡A saltar! ¡Un dinosaurio saltando en la cama! ¡Yay! Se cayó y la cabeza se golpeó ¡Auch! ¡Cin-Pong llamó y le dijo el doctor! ¡No más dinosaurios saltando en la cama! ¡La, la, la, la! ¡La, la, 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 la! ¡No más dinosaurios saltando en la cama! ¡La, la, 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 la! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Gracias! ¡Ja, ja! ¡Ja! ¡Oh! ¡Café! ¡Triceratops! ¡Baila como el dinosaurio! ¡Uh! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! ¡Amarillo! ¡Braciosaurio! ¡Baila como el dinosaurio! ¡Uh! 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 ¡Sí! ¡Ah! ¡Uh! 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 ¡Azul! ¡Pelociraptor! ¡Baila como el dinosaurio! ¡Uh! 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 ¡Sí! ¡Ah! 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 ¡Yay! ¡Morado! ¡Tiranodón! ¡Baila como el dinosaurio! ¡Uh! 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 ¡Sí! ¡Ah! ¡Blimpimpimpimpimpimpimpimp! ¡Ah! 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 ¡Eh! ¡Ooo! Oh! ¡Oh! Oh! ¡Uh! 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 ¡Ah! ¡Rojo! ¡Baila como el dinosaurio! ¡U! 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 ¡Sí! ¡Ah! 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 ¿Eh? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mmm! ¡Ah! 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 Azul! ¡Amarillo! ¡Rojo! ¡Rosa! 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 ¡Colorido! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! ¡Sí! 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 ¡Hey! ¡Rosso! ¡Naranja! ¡Ja! ¡Ja ja! ¡Amarillo! ¡Ja ja! ¡Siii! ¡Verde! ¡Verde! ¡Azul! ¡Siii! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Colorido! ¡Oh! ¡Oh! ¡ jijerman! ¡Si! ¡Oh! ¡Siii! 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 ¡Oh! 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 ¡Rojo! ¡Amarillo! 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 ¡Verde! ¡Sí! ¡Morado! ¡Rosa! ¡Morado! 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 ¡Sí! ¡Kafé! ¡Azul! ¡Hoy, boy, ping, pong! ¡Hoy, boy, ping, pong! ¡Hoy, 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 ping, pong! ¡Amarillo! ¡Nova, nova! ¡Nova, nova! ¡Nova, nova! ¡Hoy, ping, pong! 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 ¡Azul! ¡Hoy, ping, pong! 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 ¡Buenos días! ¡Despierten, amigos! Un bus, dos buses, tres autobuses, cuatro buses, cinco buses, seis autobuses, siete buses, ocho buses, nueve autobuses, diez pequeños autobuses. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Cuatro, cinco, seis. Cuatro, cinco, seis. Siete, ocho, nueve. Siete, ocho, nueve. Diez pequeños autobuses. Diez buses, nueve buses, ocho autobuses, siete buses, seis buses, cinco autobuses. Cuatro buses, tres buses, dos autobuses. Un pequeño autobús. Diez, nueve, ocho. Diez, nueve, ocho. Siete, seis, cinco. Siete, seis, cinco. Cuatro, tres, dos. Cuatro, tres, dos. Un pequeño autobús. ¿Hola? ¡Habla el Dr. Pocky! Dr. Pocky, los buses están saltando en la calle. ¡Oh! ¡No más buses saltando en la calle! Cinco buses saltando en la calle. Uno se cayó y la cabeza se golpeó. ¡Auch! Pocky llamó y le dijo al doctor. ¡No más buses saltando en la calle! ¡Oh! ¡No más buses saltando en la calle! ¡Oh, no! Uno se cayó y la cabeza se golpeó. ¡Habla el Dr. Pocky llamó y le dijo al doctor. ¡No más buses saltando en la calle! ¡Oh, no! Uno se cayó y la cabeza se golpeó. ¡Ups! Poggy llamó y le dijo al doctor ¡Oh, no! ¡No más buses saltando en la calle! ¡Doctor Poggy! ¡Los buses están saltando en la calle otra vez! Dos buses saltando en la calle Uno se cayó y el espejo se golpeó Poggy llamó y le dijo al doctor ¡No más buses saltando en la calle! Un pequeño bus saltando en la calle Se cayó y la cabeza se golpeó Poggy llamó y le dijo al doctor ¡No más buses saltando en la calle! ¡Sí! ¡Sí! ¡Escribe los números! ¡Sí! ¡Sí! ¡Escribe los números! Una línea y ya está Una línea y ya está Una línea y ya está Soy número uno ¡Uno! Una curva y a la derecha Una curva y a la derecha Una curva y a la derecha Soy número dos Una curva y otra más, una curva y otra más, una curva y otra más Soy número tres Baja, dobla y una línea, baja, dobla y una línea, baja, dobla y una línea Soy número cuatro Cuello y panza con sombrero, cuello y panza con sombrero, cuello y panza con sombrero Soy número cinco Cinco Sí, sí, escríbelos, número Sí, sí, escríbelos, número Abajo curva y redondea, abajo curva y redondea, abajo curva y redondea Soy número seis A la derecha y hacia abajo, a la derecha y hacia abajo, a la derecha y hacia abajo Soy número siete Una S y al revés, una S y al revés, una S y al revés Soy número ocho Una pelota y hacia abajo Una pelota y hacia abajo Una pelota y hacia abajo Soy número nueve Una línea y la pelota Una línea y la pelota Una línea y la pelota Soy número diez Una línea y ya está Una línea y ya está Una línea y ya está Soy número uno Una curva y a la derecha Una curva y a la derecha Una curva y a la derecha Soy número dos Una curva y otra más Una curva y otra más Una curva y otra más Soy número tres Baja, dobla y una línea Baja, dobla y una línea Baja, dobla y una línea ¡Soy número cuatro! Cuello y panza con sombrero Cuello y panza con sombrero Cuello y panza con sombrero ¡Soy número cinco! ¡Sí! ¡Sí! ¡Escribe los números! ¡Sí! ¡Sí! ¡Escribe los números! Abajo curva y redondea Abajo curva y redondea Abajo curva y redondea ¡Soy número seis! ¡Seis! A la derecha y hacia abajo A la derecha y hacia abajo A la derecha y hacia abajo ¡Soy número siete! Una S y al revés Una S y al revés Una S y al revés ¡Soy número ocho! Una pelota y hacia abajo Una pelota y hacia abajo Una pelota y hacia abajo ¡Soy número nueve! Una línea y la pelota Una línea y la pelota, una línea y la pelota ¡Soy número diez! ¡Diez! ¡Sí! ¡Sí! ¡Del uno al diez! ¡Listo! ¡Roojo! ¡Roojo! ¡Ajá! ¡Naranja! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ajá! 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 ¡ хочет! ¡ çay! ¡Vanú! ¡I tenemos! ¡Vanú! ¡No! ¡Ajá! ¡Morado! 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 ¡Pastelito rojo! ¡Rojo! ¡Morado! 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 Diante. ¡Diante! 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 ¡Verdí! ¡Verdí! ¡Niño! ¡Verdí! ¡Verdí! ¡Azul! ¡Nenemos! ¡Cruí, ruí, ruí! ¡Rosa! ¡Ni-ni-mo! 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 ¡Ni-ni! ¡Ni-y yo! ¡Ni-no- ¡Ni-ni-m! ¡Ni-no- ¡Ni-no- ¡Ni-no! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Naranja! ¡Amarillo! ¡Amarillo! ¡Azul! ¡Amarillo! 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 ¡Verde! ¡Guau! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Guau! ¡Gracias por ver el video! 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 Amarillo ¡Verde! ¡Oh! Oh, no! ¡Oh! 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 Ahaha Ahaha Wow Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Azul! ¡Sí, sí! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Rojo! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Verde! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! 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 ¡Ja, ja, ja! Hay diez huevos en el campo Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez Uno, dos, tres, cuatro, cinco patos Seis, siete, ocho, nueve, diez patos ¡Oh, no! Ahí viene el león, ahí viene el león, ahí viene el león hambriento Corran ya, corran ya, corran sin parar Diez, nueve, ocho, siete, seis patos Cinco, cuatro, tres, dos, un pato No hay patos, no hay patos, no hay patos en el campo Solo el león, solo el león, el león hambriento está Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez Uno, dos, tres, cuatro, cinco patos Seis, siete, ocho, nueve, diez patos ¡Oh, no! Ahí viene el león, ahí viene el león, ahí viene el león hambriento Corran ya, corran ya, corran sin parar Diez, nueve, ocho, siete, seis patos Cinco, cuatro, tres, dos, un pato No hay patos, no hay patos, no hay patos en el campo Solo el león, solo el león, el león hambriento está Solo quiero que seamos amigos ¿Crees que todos podemos caber en tu cama, Hoggie? Bueno, mi cama es muy pequeña y... Entonces puedo hacer tu cama más grande Estoy muy cansado Habían diez en la cama y el pequeño pidió ¡Den vueltas! ¡Den vueltas! Así que dieron vueltas y uno se cayó ¡Nueve! Había nueve en la cama y el pequeño pidió ¡Den vueltas! ¡Den vueltas! Así que dieron vueltas y uno se cayó ¡Ocho! Habían ocho en la cama y el pequeño pidió ¡Den vueltas! ¡Den vueltas! Así que dieron vueltas y uno se cayó ¡Siete! Habían siete en la cama y el pequeño pidió ¡Den vueltas! ¡Den vueltas! Así que dieron vueltas y uno se cayó ¡Adiós! ¡Seis! Habían seis en la cama y el pequeño pidió ¡Den vueltas! ¡Den vueltas! Así que dieron vueltas y uno se cayó ¡Cinco! Habían cinco en la cama y el pequeño pidió ¡Den vueltas! ¡Den vueltas! Así que dieron vueltas y uno se cayó ¡Cuatro! Habían cuatro en la cama y el pequeño pidió ¡Den vueltas! ¡Den vueltas! Así que dieron vueltas y uno se cayó ¡Tres! Habían tres en la cama y el pequeño pidió ¡Den vueltas! ¡Den vueltas! Así que dieron vueltas y uno se cayó ¡Den vueltas! ¡Den vueltas! ¡Buenas noches! ¡Dos! Habían dos en la cama y el pequeño pidió ¡Den vueltas! ¡Den vueltas! Así que dieron vueltas y uno se cayó ¡Uno! ¡Había uno en la cama y el pequeño pidió ¡Y vinieron todos! ¡Sí! ¡Buenas noches, Hoggie! 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 ¡Buenas noches! Uno, dos, hazlo el zapato ¡Tres, cuatro, abro la puerta Cinco, seis, tomo las ramas Siete, ocho, las organizo ¡Nueve, diez! ¡Termine! ¡Hazlo otra vez! ¡Sí! 1, 2, ato el zapato, 3, 4, abro la puerta, 5, 6, tomo las ramas, 7, 8, las organizo, 9, 10, termine, hazlo otra vez ¡Sí! 1, 2, ato el zapato, 3, 4, abro la puerta, 5, 6, tomo las ramas, 7, 8, las organizo, 9, 10, termine, hazlo otra vez ¡Sí! 1, 2, ato el zapato, 3, 4, abro la puerta, 5, 6, tomo las ramas, 7, 8, las organizo, 9, 10, termine, hazlo otra vez ¡Sí! 1, 2, ato el zapato, 3, 4, abro la puerta, 5, 6, tomo las ramas, 7, 8, las organizo, 9, 10, termine, hazlo otra vez 1, 2, ato el zapato, 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 1, 3, ato el zapato, 1, 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 ato el zapato, 1 ¡Ja! ¡Ahora, mi turno! ¡Ja! ¿Están todos listos? ¡Más rápido! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Uno, dos, hazlo el zapato! ¡Tres, cuatro, abro la puerta! ¡Cinco, seis! ¡Tomo las ramas! ¡Siete, ocho, las organizo! ¡Nueve, diez! ¡Terminé! ¡Hazlo otra vez! ¡Vamos, hasta el zapato! ¡Vamos, hasta el zapato! ¡Vamos, hasta el zapato! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Drojo! ¡Naranja! 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 ¡Amarillo! ¡Amarillo! ¡Verde! ¡Verde! ¡Amarillo! 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 ¡Rosa! ¡Amarillo! ¡Rosa! ¡Amarillo! ¡Ho! ¡Amarillo! ¡En reserva! ¡Ahú! ¡Ah! ¡ ה�! ¡Rosa! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Verde! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! 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 ¡Eh! ¡Oh! ¡Morado! ¡Oh! ¡No! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Colorido! ¡Mmm! ¡Jejeje! ¡Shhh! ¡Jejeje! ¡Rojo! ¡Jejeje! ¡Esqueleto rojo! ¡Amarillo! ¡Esqueleto amarillo! ¡Chumalaca, chumalaca, 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 chumalaca! ¡Verdé! ¡Esqueleto verde! ¡Ah! ¡Naranja! ¡Esqueleto naranja! ¡Chumala, chumala, chumala! ¡Chumala, chumala, chumala, chumala! ¡Sí! ¡Ah! ¡Rosa! ¡Roy, poy, ping pong! ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Argh! Ohro practise! ¡I chesto! Chupa la ca chupa la ca chupa la Chupa la ca chupa la ca chupa la Chupa la 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 ¿Hoy por ahí bien funk? ¡Morado! ¡Morado! ¡Bum! 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 ¡Naranja! ¡Bum! 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 ¡Rojo! ¡Rojo! ¡Oh! ¡Colorido! ¡Feliz Halloween! ¡Cantemos con Pinkfong y Hoggie! ¡Guau! ¡Mira esa tumba tenebrosa! Cinco monstruos saltando en la tumba ¡Cinco! Uno se cayó y la cabeza se golpeó Pinkfong llamó y le dijo al doctor ¡No más monstruos saltando en la tumba! ¡Ahhh! ¡Guau! ¡Guau! ¡Feliz Halloween! ¡Guau! ¡Guau! ¡Cuatro monstruos saltando en la tumba! ¡Cuatro! ¡Muy! Uno se cayó y la cabeza se golpeó Pinkfong llamó y le dijo al doctor ¡No más monstruos saltando en la tumba! ¡Aaah! ¡Ua, ua! ¡Feliz Halloween! Tres monstruos saltando en la tumba ¡Tres! Uno se cayó y la cabeza se golpeó Pimpón llamó y le dijo al doctor ¡No más monstruos saltando en la tumba! ¡Aaah! ¡Ua, ua! ¡Feliz Halloween! Dos monstruos saltando en la tumba ¡Dos! Uno se cayó y la cabeza se golpeó Pimpón llamó y le dijo al doctor ¡No más monstruos saltando en la tumba! ¡Aaah! ¡Ua, ua, ua! ¡Feliz Halloween! ¡Aaah! Un monstruo saltando en la tumba ¡Uno! ¡Uno! Se cayó y la cabeza se golpeó Pimpón llamó y le dijo al doctor ¡Aaah! ¡Aaah! Como dije ¡No más monstruos saltando en mi tumba! ¡Aaah! 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 ¡Feliz Halloween! ¡Feliz Halloween! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡A divertirnos con los toboganes de Halloween! ¿Quién va primero? Un monstruo se va a deslizar Y deslizar, y deslizar Un monstruo se va a deslizar En Halloween Feliz, feliz Halloween Feliz, feliz Halloween Los monstruos se van a deslizar Deslizar, deslizar Dos monstruos se van a deslizar ¡Tarán! En Halloween Feliz, feliz Halloween ¡Feliz, feliz Halloween! Tres monstruos se van a deslizar ¡Deslizar, deslizar, deslizar! Los monstruos se van a deslizar ¡Te tengo! ¡Es Halloween! ¡Feliz, feliz Halloween! ¡Feliz, feliz Halloween! ¡Tan tenebroso y emocionante! ¡Llamemos a más monstruos! ¡Cuatro monstruos se van a deslizar! ¡Deslizar, deslizar! ¡Cuatro monstruos se van a deslizar! ¡Cucu! ¡Ven Halloween! ¡Feliz, feliz Halloween! ¡Feliz, feliz Halloween! Cinco monstruos se van a deslizar Deslizar, deslizar Cinco monstruos se van a deslizar ¡Uh! En Halloween ¡Feliz, feliz Halloween! ¡Uh! ¡Feliz, feliz Halloween! ¡Uh! ¡Feliz, feliz Halloween! ¡Uh! ¡Feliz, feliz Halloween! ¡Uh! ¡Feliz Halloween! ¡Fantasma morado! ¡Morado! ¡Morciélago morado! ¡Fantasma naranja! ¡Naranja! ¡Calabaza naranja! ¡Fantasma verde! ¡Verde! ¡Zombie verde! ¡Zombie verde! ¡Fantasma colorido! ¡Colorido! ¡Yay! ¡Hola! ¡Feliz Halloween! Toc, 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 truco, trato, tienes dulces para mí ¡Verde! ¡Aquí hay un dulce verde de un zombi verde! ¡Huyamos! ¡Intentémoslo otra vez! ¡Toc, toc, 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 truco, trato, tienes dulces para mí ¡Naranja! ¡Sí! ¡Aquí hay dulces naranjas de una calabaza naranja! ¡Es aterrador! ¡Intentémos otra vez! ¡Toc, toc, 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 toc ¡Es aterrador! Toc, 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 truco, trato, tienes dulces para mí. ¡Negro! Aquí hay dulces negros del malvado B. ¡Oh, oh! ¡Intentemos una vez más! ¡Toc, toc, toc, truco, trato, tienes dulces para mí! ¡Coloridos! Aquí hay dulces coloridos de unos amigos coloridos. ¡Me gustan los dulces coloridos! ¡Se ven deliciosos! ¡Feliz Halloween! ¡Feliz Halloween! ¡Bú! ¡Ah! ¿Escucharon eso? ¿Desde hace mucho tiempo? Cuando el reloj marca la una, las calaveras salen de su tumba. ¡Chúbala, cachúbala, cachúbala! ¡Chúbala, cachúbala, cachúbala! Cuando el reloj marca las dos, las calaveras comen golosinas. ¡Chúbala, cachúbala, cachúbala! ¡Chúbala, cachúbala, cachúbala! ¡Chúbala, cachúbala, cachúbala, cachúbala! Cuando el reloj marca las tres, las calaveras se pisan los pies. ¡Chúbala, cachúbala, cachúbala, cachúbala! ¡Chúbala, cachúbala, cachúbala! Cuando el reloj marca las cuatro, las calaveras se quitan un zapato. ¡Chúbala, cachúbala, 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 cachúbala! Cuando el reloj marca las cinco, las calaveras pegan un brinco. ¡Pegan un brinco! ¡Chúbala, cachúbala, 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 cachúbala! Cuando el reloj marca las seis, las calaveras suben a la escoba. ¿Suben al qué? ¡Chúbala, cachúbala, 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 cachúbala! Cuando el reloj marca las 7, las calaveras pierden los dientes Chúbala, 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 chúbala Cuando el reloj marca las 8, las calaveras comen bizcocho ¿Comen qué cosa? Chúbala, 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 chúbala Chúbala, chúbala, chúbala Cuando el reloj marca las 9, las calaveras se esconden Chúbala, 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 chúbala Cuando el reloj marca las 10, las calaveras bailan al revés Chúbala, 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 chúbala Cuando el reloj marca las 11, las calaveras no se reconocen Chúbala, 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 chúbala Cuando el reloj marca las 12, las calaveras nerviosas se ponen Chúbala, cachúbala, cachúbala Chúbala, cachúbala, cachúbala Cuando el reloj marca la una Las calaveras vuelven a su tumba Chúbala, cachúbala, cachúbala Chúbala, cachúbala, cachúbala ¡Bú! ¿Qué pasa? Tengo miedo ¡Qué fantasmas se verán en este Halloween! ¡Inquietante, qué miedo! ¡Es la noche de Halloween! ¡Oh, miren! ¡Es morado! ¡Oh, mío! ¡Oh, mío! ¡Veo un murciélago morado! ¡Inquietante, qué miedo! ¡Es una noche morada! ¡Morado! ¡Piu! ¡Qué fantasmas se verán en este Halloween! ¡Truco, trato, qué miedo! ¡Es la noche de Halloween! ¡Oh, miren! ¡Es naranja! ¡Veo una calabaza naranja! ¡Inquietante, qué miedo! ¡Es una noche naranja! ¡Naranja! ¡Qué fantasmas se verán en este Halloween! ¡Es peluznante, qué miedo! ¡Es la noche de Halloween! ¡Oh, miren! ¡Es la noche de Halloween! ¡Ahí, ah! ¡Ahí, ah! ¡Veo un zombi verde! ¡Inquietante, qué miedo! ¡Es una noche de Halloween! ¡Verde! ¡Déjame ir! ¡Oh, miren! ¡Es colorido! ¿Qué tan te quemo? ¡Es una noche colorida! ¡Colorido! ¡Todos somos nuestros coloridos! ¡Feliz Halloween! ¡Rojo! ¡Naranja! ¡Amarillo! ¡Verdad! 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 ¡Azul! ¡Verdad! 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 Negro Amigos coloridos ¡Zombie verde! ¡Araña morada! ¡Araña morada! ¡Fantasma blanco! ¡Fantasma blanco! ¡Hogi naranja! ¡Dulces coloridos! ¡Fantasma blanco! ¡Fantasma blanco! ¡Fantasma blanco! ¡Fantasma blanco! ¡Morado! ¡Fantasma blanco! ¡Fantasma blanco! ¡Fantasma blanco! ¡Azul! ¡Fantasma blanco! ¡Rojo! ¡Naranja! ¡Naranja! ¡Suscríbete al canal! ¡Naranja! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Rosa! ¡Yay! ¡Feliz Halloween!